jaja estos señores vinieron a comprar en los maos de eduardia a ver donde lo metí ni aguaje ni nada mira a ver si te gusta el numero ese cachirullo 3 mil 3 mil 500 pesos jaja esta tentadora pero no no lo vende igual no lo vendo no lo vendo a el me ofrecio 2500 pero dije que no ahora vino con 3500 a la mano por que porque no le ha sacado suficiente el palomo no no porque los pichones los voy a vender ya yo vendi dos pichones ese palomo en 600 pesos cada pichón por ahora no lo vendo si hay uno que se lo voy a vender se lo vendo a el entiendes Claro, claro. Pero no lo viendo todavía. No, pero está fuerte la suma esa, mi hermano. No, el periódico. ¿Eh? No, 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 el palomo yo creo que lo merece. No, el palomo... Yo lo he visto ahí, fajado y fajado y fajado. Y el palomo está fuera de la vida, ¿verdad? Sí. No, la vida es real, sí. Por el paloma. ¿Tú sabes? El palomo... Sí, pero para cualquier palomero de a pie, es una suma bastante tentadora. Sí, claro, claro, claro. Vamos a estar claros. Pero... Pero es verdad que... ¿Es un palomo joal? Sí. ¿Y él es palomero? Este es palomero de la vida. ¿Yo he visto una pila de gente que han pagado por ahí palomo? No, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Se han pagado una pila de palomo sin hacer nada, por tener nombre, por tener pedigree. Pero que en la vida real uno sabe que no hacen las cosas que tiene que hacer. Este palomo está bueno. Aquí traje una palomita para soltarle ahí a... Vamos a soltárselo ahorita. A el pichoncito que está suelto. No, si quiere tranca este y suelta a otro palomo fresco, ¿no? Que te lleva todo el día suelto. Ahí lo vieron, señores. Han ofrecido ya a tres personas a comprar este palomo, Eduardo, ¿eh? Ya, tres ya. Vaya, se ha hecho famoso el ahumadito con mucho mérito que se lo merece también. De verdad el palomo está muy bueno. Claro, lo voy a sacar de aquí ya. Ponlo, ponle seguridad. Claro, lo voy a sacar de aquí ya. Esta semana se va de aquí ya. Cuídate. Porque hay gente que viene con cheques, pero otra gente viene sin cheques. Hay otra gente que viene por la noche. Hay otra gente que viene con una pata de cabra. El que viene con cheques es bien recibido. Pero venga con la pata de cabra. No, yo soy bien, hermano. Que venga bien, ¿eh? Carabra, pero se va, se va de aquí, tal como. Posiblemente ya no esté ni en el palomate. Muchas veces.